hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video esta vez de... venda por sus amigos yo sigo de hacer con los refrios asi que... vamos a calmarnos ya con los refrios porque... porque si... osea mucho bueno en este caso no tenemos que dejar el colesimo en el espejo en la pared hostia dios eh toma ni me comiste nada dormita de harina hacks no puede ser estas plantas me dan encima no puede ser chicos dormita de harina que atrae... la sumita y playa a mi mía nooooo no por favor no por favor no por favor no 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 ведь no por favor no qué pedo wey qué qué... qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo... pero vamos a calmarlo A ver, así, así. Ahora, sí. Ahora vamos. No sé si escucho los dedos. Ah, tampoco tanto. No he hecho subirle, pero... Es que capaz me pudo tanto que no me escucho. O me de un gigante, un gordo. ¿Y un solo que maté de golpe? No, pisen las flores. Ay, basta. ¡No, quietino! ¡No, se combina en todo! ¡Es una pisa de las flores! ¡No, las flores! ¡Miedo! ¡Oh, perdón! ¡Está muy en el alga adulta! ¡Arriba! 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 ¡No, no puede ser! ¡Chico! ¡No puede ser! ¡No, si me dispara nada eso! ¡No me lo he probado en una plana y ya está, ¿no? ¿Esto qué? No, estoy... No me gusta. Y la abejita... Ovejita... Bueno... En este caso perdimos, así que vamos a jugar otro modo de nivel. ¿Qué hay en la tienda? A ver, explícame qué hay. ¡Oh! ¡Caca! Y voy a tocar donde dice monedas gratis, pensando que es la X. Pero no, a la derecha está la X. ¡Arriba! Chicos, espero que no se me tapen al nariz, como siempre. Eso va a ser muy hardcore. Hardcore, hardcore, hardcore. Bien. ¿Qué crees qué? Así, rápido, paso los niveles. Chicos, ¿vieron? Los pasé sin grabar. Está el de pirata, ¿verdad? ¡No! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo que no te hizo la guía? ¡No! Bueno. Empezamos con los mocos, chicos, ¿eh? Ahí se está yendo. ¡Ay, Dios! ¡Dios María! No sé qué planta elegí. Ah, está mi vasca. ¿Qué pedo Germán no hizo la intro? ¿Qué pedo Germán no hizo la intro? Bueno. Así que... Sí, más. Bueno. ¿Cuántos zombies tenemos que matar? 8 en 10 segundos, ¿eh? Hardcore. Bien. Vamos a adelantar esto. Los zombies vienen. Parece que te busco los zombies en el camino. ¿Qué pedo, loco? No. A ver. Abajo, mirá. Moco hardcore, ¿eh? Con 8 zombies... Con 10 zombies en 20 segundos está bien. Pero... Un millón de zombies en 10 segundos. Encima, lo peor es que son pocos segundos. ¡No! Pocos segundos. ¡Mira! ¡Qué crack Germán se hizo la intro! ¡No! Se perdí. Se perdí. Las perdí. ¡No las pisaron! Si tocamos el cerebro, va a pasar esto. Pero bueno. Así que... Hay que intentarlo. Eso sí. Ahora. Vamos a poner las mismas platas. ¡Plantas! Hola, bien. Vamos a poner los mocos que nos impiden decir N. ¡No! Él ya se descargó. ¡Pam, pam! ¡Ay, no! Me gusta el poder y tocando todo. ¡Verdad! Me da igual. Me puede menos respirar. Bueno. Eso es una cosa. ¡Oh! A ver. No, a este le debería haber... Él, mirá. Creo que si tocan las flores, pero en las nubes no pasa nada, ¿verdad? Como algo pasa. Me sabe, pero espero que no pase nada. Cuando creo que la gente se afuera es que yo empiezo a perder. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un sol! ¡Uno! ¡Uno! ¡Holy shit! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ve! Pero estaba sacando algo. ¡Ve! ¡Ve! ¡Oh! ¡Ve! 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 ¿Está sacando algo? ¿Y yo lo caí? A ver ¡Oh! ¡Oh! Toma Toma Te gané Bobo Creo que no hice el video El zombie state, o sea, yo derrotando Pero hay algunos que sí Bien Son monedas Tres frijos Cuatro o tres Tres Bien, listo Acá van bien Siete niveles ¡Oh! ¿Cómo es el mapa? Bien Vamos a llevarnos esto Esto, esto Esto, a ver Esto Ay Dios, cómo voy a estar así Esto y esto No, eh, sacamos No, la popopo ¿Por qué es hermosa la popopo? Ay, es que Se me tapa la gris No puedo hablar bien ¿Y para qué jugas acostado, Gabriel? Es que yo no puedo grabar Así Tengo desfriado Tengo bocos Me salen lágrimas No puedo decir, güey Este es hardcore Piagutea vida Pueden leer subtítulos Que están abajo Arriba A la derecha Hay los tres puntos Tocas ahí Tocas donde dice Abajo Abajo En la bandera De luciano Tocas donde dice Subtítulos Estoy quedando con Español Regenerados Automáticamente Pero sí Y eso Vale, atrás Y ya Ve los subtítulos Acá Abajo O sea, donde están Esa me hay, viste El de abajo El de abajo El de abajo No me puedo sonar Los dos Bien Ay Me daba a Jesús Podrían robarse Mis plantitas ¿Verdad? ¡Oh, tío! No puedo respirar Toma 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 La peta cereza Toma Toma La peta cereza Toma ¡Dios mío! ¡Dios mío! Odio esta vida ¿Qué dice? ¡Descubrimol! Es posible que haya alguna especie Soy la hija del Oku infrroll Esa es una imagen que me perdí de alguien. O me perdí de algo. ¿Me doy vuelta? ¡Ay, Dios! ¡Ay, mis bocos! Toma, lo guardaste vos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Bien, jugamos. ¡Chico, no puedo, vean que no puedo respirar! Pero no te respira por la boca. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Escuchan! ¡No puedo respirar! ¿Qué pasa? ¿Qué hardcore? ¡Uy! Tomate la pichorroca que bueno ¡Escuchan! 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 ¡U! ¡Hola! ¡No puedo respirar! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Es que gracias a Dios que estoy santo! ¡Mirá como estoy santo Dios! ¡Ayúdame! ¡Pero bueno chicos! ¡Escuchan! 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 ¡Escuchan!